Ay que sí que se va, se la lleva el agua, que de tanto llorar, ruedan la bajada. Que de tanto llorar, ruedan la bajada. Cuando fue que la vi, que la vi creciendo, y de tanto mirar, se me va perdiendo. Y de solo mirar, se me va perdiendo, gotas a gotas se van, minutos cayendo. Si el tiempo corre hacia el mar, yo, yo voy tierra adentro. No conviene esperar, cada cosa su tiempo, viendo el amanecer. Nos vamos, nos vamos muriendo, no la vuelta al reloj de arena. Grano a grano pasó, pasó y se quiebra. Ay que sí que se va, se la lleva el agua, que de tanto llorar, ruedan la bajada. No conviene esperar, cada cosa su tiempo, viendo el amanecer. Si el tiempo corre hacia el mar, yo, yo voy tierra adentro. Si el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. Ay que sí que se va. Gracias. 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 Gracias.